Nunca dije espero, si hay distancia más que tuya me tendrás Alimento tanta sed, luminosa voz Hace tiempo no fui yo ¿Y quién me va a decir cuántas cosas te hacen mal? ¿Y quién me va a decir cuántas cosas te hacen mal? Más que el resto tomaré Y hace mal como la luz que llegó desde ayer Proyectando cada vez Acercándote también Acertando un poco Desde aquí se anuncia otro fin Hoy quise solo empezar Hoy quise solo empezar A buscar en los demás Algún rastro de mí